hoy en el canal cómo se hace vamos a preparar paella la licantina para ello necesitamos para hacer un buen arroz necesitamos un buen caldo y en este caso vamos a hacer caldo de carne esta es la ficha técnica con los ingredientes que necesitamos para hacer este buen caldo y para ello los ingredientes que vamos a usar son azafrán y ajo huesos de cerdo vamos a utilizar también carcasas de pollo y ahora tomate zanahorias puerro vamos a usar también sal y agua vamos a empezar con la receta lo primero que hacemos es en un mortero pondremos un poco de sal y machacaremos la añora la machacamos bien y una vez la tenemos machacada pelamos la cabeza de ajos y la vamos a introducir en el mortero y la vamos a machacar también es importante tener un buen caldo si queremos tener un buen arroz y para eso hay que prepararlo bien antes y en esto vamos a usarlo la olla exprés pondremos las carcasas y los huesos la verdura que ya la tenemos lavada y ahora el machaca el lo que tenemos machacado el azafrán y lo que tenemos machacado en el mortero y también pondremos sal al gusto una vez ponemos todos estos ingredientes vamos a cubrirlo con agua en este caso vamos a utilizar un litro y medio de agua cerramos la olla exprés y cuando empieza a hervir y la válvula empieza a silbar entonces la dejaremos cocer 40 minutos pero sólo cuando empiece a silbar la válvula 40 minutos y tendremos un buen caldo veis lo tenemos ya desgrasado frío y aparte colado que lo utilizaremos para hacer nuestra paella eso es la base para hacer el buen arroz y necesitamos los siguientes ingredientes que tenéis aquí en la ficha técnica que entre ellos son arroz de buena calidad de denominación de origen valenciano conejo y pollo troceado necesitamos dos tomates maduros ajo ñora y azafrán y también un pimiento rojo también aceite y sal vamos a proceder a hacer la paella ponemos en una paella bastante aceite de oliva para poder sofreír la carne y empezamos a añadir el pollo y el conejo y lo sofreímos a fuego medio para que se vaya haciendo bien y se vaya dorando y deje todo el sabor en el aceite al igual que para una buena paella es muy importante el caldo también es muy importante un buen sofrito salpimentamos y cuando la carne ya está dorada la iremos apartando de la paella para poder hacer seguir con el sofrito y trabajar mejor mirar que color más bonito tiene ahora añadiremos los tomates, los ajos y las ñoras que las tenemos troceadas y seguimos sofriendo a un fuego suave para que deje todo el aroma y todo el sabor en la paella una vez está sofrito añadimos un poquito de azafrán ahora añadiremos el arroz esto es un truco para que el arroz coja todo el sabor y coja su punto en muchos sitios de la comunidad valenciana se sofría en la paella antes de echar el caldo pero si queréis hacerlo como vuestra costumbre lo que vosotros deseáis ahora añadimos el caldo de pollo y movemos bien la equilibramos para que no esté desnivelado y encendemos el fuego fuerte una vez hemos encendido el fuego fuerte añadimos la carne que habíamos sofrito antes y la colocamos bien ahora empezará a hervir el arroz y con este fuego fuerte debe estar solo 5 minutos a fuego fuerte ahí está el secreto de hacer un buen arroz los primeros 5 minutos el arroz tiene que bailar y para eso un fuego fuerte veis como hierve está bailando una vez pasan los 5 minutos quitamos el fuego fuerte y lo bajamos más suave y ahora lo dejamos cocer 12 minutos más a fuego suave y ya veis la paella va saliendo en su punto mientras en estos minutos que está el fuego suave ponemos las tiras de pimiento rojo cortadas para que se vayan cociendo con el arroz y el caldo ¿ves? y aquí está quedando el resultado final un arroz en su punto si respetamos los tiempos y mirad que espectáculo os espero en próximas recetas ¡Gracias! ¡Gracias!